La Madrugada Y yo buscaba el rostro del Señor Señor Jesús, de corazón de mí Resuelve mi problema, que yo confío en ti Señor Jesús, de corazón de mí Resuelve mi problema, que yo confío en ti La Madrugada, uneta oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La Madrugada, uneta oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor Jesús, de corazón de mí Resuelve mi problema, que yo confío en ti Señor Jesús, de corazón de mí Resuelve mi problema, que yo confío en ti Esa zarza que en el monte no se salva de la piel Esa zarza que en el monte no se salva de la piel Esa zarza que en la gloria es la presencia de mi Dios Esa zarza que no te habla dentro de mi corazón Esa zarza que no te habla dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego semestral Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego semestral Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego, fuego, fuego Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no se salva de la piel Esa zarza que en el monte no se salva de la piel Esa zarza que en el monte no se salva de la piel Esa zarza que en la gloria es la presencia de mi Dios Esa sal se quede lo que haga dentro de mi corazón Esa sal se quede lo que haga dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego al que no se haga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego al que no se haga Fuego, 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 fuego celestial Fuego de abrazarla, fuego que sacrifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego de abrazarla, fuego que sacrifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego de abrazarla, fuego que sacrifica, fuego que sacrifica dentro de mi corazón Fuego de abrazarla, fuego que sacrifica dentro de mi corazón Fuego de abrazarla, fuego que sacrifica dentro de mi corazón Por eso quiero escalar, a veces me siento de ti, ya no quiero escalar. Paso mis manos así, tiene grito y fuerza que da. A veces me siento de ti, ya no quiero escalar. Paso mis manos así, tiene grito y fuerza que da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Tengo a Cristo en que mirar, por eso quiero escalar. Gracias.